El pecado me brindó como una verga descargada O sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar La verdad que me atrapaba, perdida andaba yo Jogando por este mundo, inundada en este vacío Porque el pecado me brindó como una oveja descargada O sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar La humildad que me atrapaba Pastor, ahora mi corazón, cuando fue el que me llamaba Tú está arriba, tú está abajo, no pensabas en buscarme Y de ahí, que enredaban los suspiros Y en el lodo de Navozo, y en el valle de las sombras Me encontraste, me libraste, me enviaste Me amaste Mis heridas sanas tú, con tu amor y tu ternura Y a pesar de tantas desofensas Con mi vida fue la vez Con tu amor, tú me perdonan Con tu sangre voy a limpiar Y es tu gracia la que me cubre Y me hace nueva Y me hace nueva hoy Pastor, en mi corazón Como fuerte me llamaba Tú está arriba, tú está abajo De ahí, que enredaban los suspiros El amor, el raposo, el mar y el de las sombras Me notaste, me libraste, me enviaste Me amaste Y en momentos de oscuridad Y al tropezar en los escombros de tu vida Recuerda que te sufriste su vida Ya por ti, estudió la mano y te hizo en ti En momentos de oscuridad Y al tropezar en los escombros de tu vida En momentos de oscuridad Y al tropezar en los escombros de tu vida Y al tropezar en los escombros de tu vida En momentos de oscuridad Y al tropezar en los escombros de tu vida Se nos cae en el día de hoy Y en un lugar de amor El dolor en un agosto El pase de sufrir Tú me encontraste Tú me libraste Tú me enviaste Y me amaste Y me amaste Y me amaste Tú me enviaste 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 ¡Gracias!